Bienvenidos a Santa Clara del Cobre, pueblo mágico donde los artesanos elaboran verdadero arte con el cobre. Acompáñanos a conocerlo. Este bello pueblo se encuentra ubicado a tan solo una hora del centro de Morelia, y déjanos comentarte que es uno de los más lindos que hemos visitado en México, así que no dudes en visitarlo. El kiosco de la plaza principal destaca por su hermoso techo hecho de cobre. ¿Qué piensas tienen las pinceras? ¡Mira! ¡30 pesos! ¡Ajá! ¡350 pesos! ¡Mira que lo merecemos! ¡Mira que precio tiene! ¡120 pesos también! Esta está bien bonita. Después de curiosear y comprar algunas artesanías de cobre en los puestos alrededor de la plaza principal, nos dirigimos a un lugar que no puedes dejar de visitar en Santa Clara del Cobre. Y por supuesto visita obligada en Santa Clara del Cobre, el Museo Nacional del Cobre. En el Museo Nacional del Cobre podrás admirar algunas bellas piezas de cobre y disfrutar de la interesante historia de cómo se ha trabajado con este material a lo largo del tiempo. Al finalizar tu recorrido por el museo, no dudes en visitar la tienda de artesanías. También te podría tocar presenciar alguna demostración de cómo se trabaja el cobre en este lugar. Nos comentaron que las demostraciones de cómo se trabaja el cobre solamente se realizan sábados y domingos de 12 a 3 de la tarde. Algunas personas te estarán invitando a conocer su tienda y a que veas cómo se trabaja el cobre. Fue así como nosotros llegamos a Cobre el Portón. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Ahorita vamos a calentar una pieza a una temperatura de unos 150 grados para poderlo mardir. En ese premio se les da una breve plática de lo que es cómo nos llega a nosotros el material. Todo el material aquí en Santa Clara es 100% reciclado, miren. Quiero que observen a qué temperatura voy a sacar las piezas. Debes saber que lo que hace únicas a estas artesanías de otras hechas en cobre es que estas son elaboradas con la técnica del martillado, un distintivo característico y reconocido a nivel mundial de Santa Clara del Cobre. Los invitamos a que visiten una demostración de cómo se elabora la artesanía en cobre. Sin lugar a dudas se van a sorprender. Nos encontramos en la tienda La Mexicana y les vamos a mostrar algunos de sus diseños exclusivos que venden únicamente aquí. Acompáñenos. Vean qué piezas tan exquisitas tienen en esta galería. Por ejemplo, esta bañera tiene un precio de $27,000 pesos. Recuerden que el cobre es buen conductor, así que te mantiene el agua caliente para tu baño. Vean qué bonito diseño. Y no te vayas a ir de La Mexicana sin haber probado una cerveza artesanal. Están muy ricas. O si prefieres, también tienen mezcal. Entonces, esta es una ámbar y es un sabor cítrico porque le pone un poco de piña, de mandarina. Y esta es la porter. Esta te va a dar un sabor a café. O sea, no es que te va a saber a eso, pero te va a dar un saborcito a café y a cítrica. Ah, ok. Perfecto. Y esta es clara y esta es oscura. Pues salud, vamos a probar una cerveza que también se elabora aquí en Santa Clara del Cobre. Está muy buena. El sabor definitivamente es diferente a todo lo que he probado. Está muy buena y te va a refrescar bastante. No dudes en probarla. Tiene muy buen sabor. Refrescante. Y la verdad, el sabor está muy bueno. Tienen que venir y pedir su cerveza oscura o clara. Así que ya lo saben, otro punto que no se pueden perder es la Galería La Mexicana. Una buena opción de terminar de conocer este pueblo mágico es caminar y perderse entre sus tranquilas calles. O bien puedes ir a conocer el templo de Nuestra Señora del Sagrario y el templo de la Purísima Concepción. Y por supuesto, buscar algún lugar para comer algo antes de terminar tu viaje. Y para comer encontramos un restaurante que se llama El Portal, ubicado junto al kiosco. Vamos a ver qué tal está. Si les pasan ofreciendo algún producto regional. Comprenlo porque definitivamente van a apoyar el comercio local y son productos muy ricos. Bueno, pues ya llegaron los chongos, pero quiero probar esta gordita. Está rica. 20 pesos. Un dólar. Pero la verdad, que vale la pena. Bueno, pues vamos a probar los chongos amoranos. Otro dulce típico de Michoacán. Vamos a ver qué tal están. A ver. Están muy ricos. Están un poco más suavecitos, pero el sabor muy rico. Muy rico. 100% recomendados. Tienen que venir a Michoacán y probar unos chongos amoranos. Porque están mucho mejor que los chongos amoranos. Pues vamos a ver qué tal están. Están muy ricos. Saben diferente a los chongos amoranos. Están más suavecitos que los que comúnmente se venden. El arte en cobre que elaboran aquí en Santa Clara del Cobre no tiene propiamente una denominación de origen. Sin embargo, ellos cuentan con una marca colectiva región de origen. Que quiere decir que todos los productos que estén elaborados aquí van a ir 100% garantizados que van con la técnica de elaboración originaria de este lugar. Sin duda alguna nos vamos enamorados de Santa Clara del Cobre. Uno de los pueblos mágicos de México que tienes que visitar. No te olvides de darle like al video. Suscríbete al canal en caso de que no estés suscrito. Y activa la campanita para que no vayas a perderte los siguientes videos. Y ya sabes, nos vemos en nuestro próximo destino.